Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras Y me quiero divertir A jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero Pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Que tengan todos los niños En el mundo su lugar Vamos todos a cantar Pa' que los niños del mundo Tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar